Nuestro hermanito por este especial, esto fue para la honra y gloria a nuestro Dios. Ahora, hermanos y hermanas, estemos preparados para recibir la Palabra de Dios. Amén. Vamos a tener reverencia en nuestra iglesia para poder escuchar la voz de nuestro Señor a través de nuestro hermano Adán, que es el tiempo. Amén. Amén. Hermanos, feliz sábado. Amén. Vamos a orar para tener nuestro estudio. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Padre, nuevamente pedimos la bendición, nuevamente pedimos el Espíritu Santo. Padre, úsanos, Padre, y háblanos en esta mañana. Nos rendimos delante de Ti, porque no tenemos conocimiento, pero el que habla y hace las cosas es tuyo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estoy nuevamente contento y feliz, porque vamos a estudiar la Palabra de Dios en esta mañana. Amén. Todos nosotros estamos aquí. El miércoles pasado les estaba preguntando a los hermanos si tenían, si algunos de ellos tenían, tuvo alguna dificultad de salud en la semana, casi todos tenían como pequeños problemas durante el VIPE y alguna enfermedad ahí. Yo creo, hermanos, que estamos, en nuestra época nos tocó vivir un tiempo, estamos viviendo más bien un tiempo muy duro, muchas enfermedades, la rebelión del hombre está muy, muy encima de las cosas. Ya no hay distinción entre lo bueno y lo malo. Y el hombre necesita ser salvo de todas las cosas malas. Hoy hablaremos acerca de la esperanza de la salvación. El hombre necesita ser salvo de las consecuencias del pecado. Estamos de acuerdo en eso. Y nosotros conocemos el regalo del pecado. ¿Cuál es el regalo del pecado? La muerte. La muerte. Entonces, estamos de acuerdo que el hombre necesita ser salvo, ser librado, ser libre del pecado. Todo hombre, cada uno de nosotros que estamos aquí, necesitamos ser libres de todo aquello que nos mueve hacia un camino que nos lleva a la muerte. Necesitamos ser libres de nuestro pensamiento que nos hace, que hace que el corazón trabaje y le nazcan ideas, ideas malas que hacen de lastimar al prójimo, lastimar a nosotros mismos, lastimar a nuestro Dios. Yo creo que todos nosotros aquí estamos de acuerdo en que necesitamos abandonar la vida y el pecado que hay en nosotros. Estamos de acuerdo en que la salvación es la necesidad más necesaria, lo que desea, lo que más urgente que necesita el hombre, ¿verdad? La salvación. Lo que más urge hoy en día. Yo no quiero, y yo creo que ustedes están de acuerdo, yo no quiero vivir otros 50 años más. Así como vamos, así como nos tratamos. Así como de la forma en que nos entendemos en la familia y con los hermanos, con los amigos, en el trabajo, de la forma en que yo me entiendo con la persona y la forma en que nos tratamos como seres humanos, yo creo que no hay una necesidad o no hay un placer de querer vivir otros 50, otros 20 años más. Necesitamos que eso desaparezca de nuestras vidas. Estamos necesitados de Dios, necesitamos ser personas diferentes, necesitamos a alguien que nos escuche. Hoy en día hay tantas formas, hay tantas personas que están capacitados para escuchar las quejas, escuchar los dolores, los problemas del ser humano. Estudiaron tanto y se capacitaron para hacer eso, pero lamentablemente no tienen el poder de transformar a un ser humano, no tienen el poder de darle una solución completa, no tienen el poder de escuchar tu problema y poder entrar en ti y poder entrar en ti y hacer un milagro para que tú seas una persona diferente. Y la mayoría conoce de un Dios y cree que hay un Dios que puede hacerlo, pero a veces no tienen esa insistencia de querer buscar a ese Dios, no tienen el deseo de ir en voz de ese Dios, porque todo lo que le rodea parece que le cierra el camino de ir en voz de ese Dios. ¿Cuál es el estado del hombre hoy en día? ¿Cuál es nuestro estado hoy en día? ¿Cómo se encuentra el hombre hoy en día? Busquemos ahí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos apartados de la gloria de Dios, porque el pecado hace una barrera entre el ser humano y Dios, que ya es imposible que los dos estén conectados. El pecado es una tijera que por toda la relación que nos unía con Dios, y estamos tan lejos de nuestro libro. Estamos tan cerca del dinero, estamos tan cerca del trabajo, estamos tan cerca de las vanidades de esta vida, estamos tan cerca de nuestros deseos, estamos tan cerca de nuestros problemas, estamos tan cerca de todo ello, pero estamos tan lejos de Dios. Nuestro pecado nos ha llevado a un lugar muy lejos. Dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros llevamos pecado, tenemos pecado. El ser humano tiene pecado y está destituido, está lejos de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, de los caminos de Dios. En Isaías, perdón, en Salmos, capítulo 51, versículo 1, dice así, Salmos, versículo 51, perdón, capítulo 51, versículo 5, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me consumió mi madre. Desde niños nosotros nacemos en el pecado, una vez que nuestros primeros padres se separaron, nosotros nacemos en el pecado, nuestros niños nacen en el pecado, nuestro corazón está lleno de pecado. Nuestra forma de pensar siempre está establecido en el pecado. Nuestra forma de resolver nuestros problemas está envuelto en pecado. Todo es pecado en la vida de un ser humano. Esa es nuestra condición actual, el pecado. El pecado reina en nuestro mundo. Pueden buscar ustedes ahí en el libro de de Efesios, capítulo 4, versículo 8. Efesios, capítulo 4, versículo 18, perdón. Dice así, Teniendo el entendido en el residuo, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. teniendo el entendimiento en el residuo. ¿Qué es en el residuo? Nublado. Oculto, nublado. Nuestro entendimiento está tan nublado, está tan oscuro, que no podemos hacer una distinción entre lo bueno y lo malo. y damos pasos en la oscuridad y no sabemos a dónde vamos. ¿Verdad? Pensamos que vamos en un lugar correcto, en un camino correcto. Y mientras más marchamos en el camino donde emprendimos, más nos estamos alejando de Dios y más nos estamos acercando a la muerte. Esa es la condición del ser humano en el día. Esa es nuestra condición en el día. Podemos nosotros ver ahí en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano, no te digo de nosotros que estamos aquí, sino el corazón universal, el corazón del humano, es engañoso, es perverso, es mentiroso, te hace sentir una cosa y al rato te hace sentir otra cosa. Te engaña, es perverso, es mentiroso. Nuestra condición es tan malo. Hoy en día, el ser humano dejó de luchar por lo justo. el ser humano dejó de luchar contra la pobreza. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora el ser humano ya no lucha contra la pobreza, ahora el ser humano lucha con el pobre. ¿Verdad? El que es rico lucha, ya no lucha para que el pobre salga de la pobreza, sino que ahora lucha, hace guerras con el pobre. Ahora, nadie más se preocupa por el pobreza. El ser humano le dejó de luchar por el pobreza, de preocuparse por el pobreza. dejamos de cumplir nuestros propósitos y vivimos en un tiempo donde nosotros hacemos solamente promesas, promesas y trastromesas. El ser humano actuaba como hombre en el principio. y en nuestro sitio el ser humano actúa como animal. Como animal salvaje. Ya no piensa en otro más que en él mismo. Antes cuando la gente votaba, no sé, ustedes cuando la gente votaba iba feliz para votar por sus gobernadores. ¿Cierto? Yo voto por este personaje porque promete y parece que va a cumplir. Ahora, cuando la gente entra en una cabina para votar, tiene miedo porque aún el candidato que va a votar a la persona no sabe no sabe si va a cumplirse a su poder. Tiene miedo de esa persona. Antes parece que era alegría ahora es miedo votar por alguien que está prometiendo protegerlo, por alguien que dice que va a cambiar la forma en que vive la sociedad, por alguien que promete buenos valores, buenos principios. pero aún así entras tú a votar en esa cabina y tienes miedo porque el corazón del ser humano está corrompido, está roto, está lejos de Dios. Promete una cosa y hace otra cosa. Ese hermano ha tratado de cambiar sus gobernantes cada vez y oyen una promesa buena aquí más tras la persona, o oyen otra cosa aquí y cambian y no saben a quién recorrer. ¿Qué? 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 Y Jeremías ahí capítulo 17 versículo 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas de Carverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón, el corazón del ser humano es engañoso y lo he dicho. Mi corazón no coincide con lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Muchas veces aún teniendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, mi corazón no quiere aceptar lo que la palabra dice. Mi cabeza dice que está bien, tiene la ley presente y sabe lo que es correcto, conoce lo que enseña la Biblia. Pero cuando llega la hora en ponerse de acuerdo a Dios, el corazón quiere otra cosa, aún cuando la mente sabe lo que es correcto. ¿Verdad? ¿Nunca les ha pasado? Cuando tú quieres hacer algo con Dios, para Dios, te nace un deseo de decir mejor hoy no. Cuando la persona quiere entregarse a Dios, quiere entregar su vida, porque ha entendido y comprende que lo que dice dice la Biblia, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del talvallo es lo único que lo salva, la gracia es lo único que lo puede libertar del pecado y el ser humano entiende todo eso y llega en el momento de decidir si dar su vida a Cristo Jesús entregarse en las aguas del autismo el ser humano dice, el corazón dice, hoy no. Lo pensé muy bien y hoy no. Estoy de acuerdo con todo lo que se dice, estoy de acuerdo con todo lo que se predica, estoy consciente que necesito de Dios, pero hoy no. ¿Y quién es ese? ¿Quién es eso que te empeña o que te hace sentir o que te hace pensar o de dónde viene el deseo de decirlo? Hoy no. Es el corazón que nos engaña, que es perverso. Que si seguimos el corazón siempre y no a Dios, acabaremos en la muerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho resoluciones en este año? Yo me entrego a Dios. En este año yo quiero dar mi vida. En este año yo quiero empezar de cero con Dios. Y llega el momento y dice el corazón bueno, mañana sí. Lo he pensado muy bien y hoy no puede ser, pero mañana sí. Nos engañamos, nos ofendemos, hacemos guerras porque seguimos el deseo del corazón y no el deseo de Dios. Ustedes han escuchado esta historia quizás o esta reflexión más que nada. Se cuenta que había un caballo amarrado en un poste jaloqueándose. Vino un demonio y lo soltó. Y el caballo entró en una finca que estaba cerca de allí. Empezó a comer todos los cultivos de esta persona. el dueño y el dueño de la finca se levantó, agarró el rifle y le tiró al caballo y quedó muerto el caballo. El dueño del caballo se enteró de eso, agarró el rifle y le tiró al dueño de la finca y lo mató. la esposa del dueño de la finca se levantó, mató al dueño del caballo. La esposa del dueño del caballo se levantó, mató a la esposa del dueño de la finca y así hasta los hijos y se armó una tremenda guerra. Al último los vecinos agarraron a estos personajes que hacían guerra y los quemaron, los mataron. Se le preguntó al demonio y se le dijo ¿por qué hiciste eso? El demonio le contestó que solamente sorté al caballo. y la moraleja que nos enseña esta reflexión es que el diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y solitos hacemos el resto. ¿Verdad? Así de así de mal está la raza humana hoy en día. El diablo te tienta en algo pequeño y nosotros hacemos una guerra porque nuestro corazón está en mal. Nuestros deseos el deseo de la venganza el deseo de de querer ser mejor que otro ha levantado contra nosotros y no teniendo a dónde ir necesitamos la ayuda y vamos a direcciones direcciones en donde no podemos encontrar la solución. Y un día el ser humano viene y se encuentra con un libro un libro conocemos este libro la palabra de Dios. Un día andando en eso nosotros nos encontramos con este libro empezamos a escurriñar a leer o alguien se acerca a la puerta como dijo el pastor ayer y nos enseña este libro empezamos a estudiar y encontramos ahí algo bueno yo les invito ahí en Mateo capítulo primera en Timoteo segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 les voy a leer tenganme listo ahí Mateo 1 21 por favor Mateo 1 21 lo pueden buscar pero en segunda de Timoteo 3 15 dice y que desde la niñez ha sabido la sagrada escritura en las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús esto es lo que nosotros encontramos en la vida cuando nosotros venimos y escudriñamos la palabra de Dios encontramos una esperanza que le da sentido a la vida de ser humano a un mundo de dolor a un mundo lleno de de tribulación de cosas malas de cosas perversas y que encontramos en las sagradas escrituras a Cristo Jesús la salvación Mateo 1 21 dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados amén estamos de acuerdo en eso encontramos Cristo Jesús el Dios que vino a morir por su creación el Dios que le dio la vida el Dios que te dio esperanza que te devolvió la esperanza cuando ya no había esperanza en el ser humano viene viene Dios a este mundo para darte esperanza para darte vida eterna y es por eso que nosotros estamos aquí porque creemos firmemente que el único que puede cambiar el corazón y la mente el único que puede darte un mejor carácter el único que puede emprender tu negocio un negocio honesto se llama Cristo amén en mis guías capítulo 45 versículo 29 dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más necesitamos nosotros mirar a Dios en este tiempo tan duro todos estamos de acuerdo que el tiempo está mal ¿sí o no? entonces miremos a Dios la invitación de Dios mirad a mí miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios el único que nos puede salvar es Dios por medio de Cristo por la muerte de Cristo en la vida en Hechos capítulo 4 versículo 10 al 12 dice sea notorio a todos en el nombre de Cristo de Nazaret al que vosotros crucificasteis y Dios le ha resustado de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia santa o sea que por Cristo Jesús si tú tienes una enfermedad Dios te puede sanar Dios tiene poder de sanarte Dios tiene poder de no solamente salvarte del pecado sino que restaurar tu salud si tú lo escuchas te lo sigo ¿verdad? ahora en el versículo 12 dice en ningún otro hay salud o en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvados hay otro hombre el único que nos puede sanar el único que nos puede salvar se llama Cristo Jesús y no hay nadie más después no es que nosotros necesitamos ir en poder estamos mirando necesitamos aceptarlo ¿cuánto es tu necesidad por Dios? ¿qué tanto es tu necesidad? búsqueme ahí en Job ¿cómo se presenta Job? ¿cómo se siente Job? si usted se ha sentido así en un momento Job es 3 Job es 3 si usted ha sentido así alguna vez quizás encuentre esperanza en las palabras dice Job en el versículo 1 ¿ya todos lo tienen? el versículo 1 dice así respondió Job y dijo hoy también hablaré con amargura porque es grave mi llaga que mi gemido quien me diera el saber donde hallara Dios yo iría hasta su silla expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera ¿contenerá conmigo con grandeza mi fuerza? no antes él me atendería allí el justo razonará con él y yo escaparía por siempre de mi juega y aquí yo iría al oriente y no lo hallaré y al occidente y no lo perseguiré si muestra su poder al norte yo no lo veré y al sur se esconderá y no lo veré mas él conoce mi camino me probará y saldré como uno amén ¿cuánto? ¿tú nunca te has sentido así? como él turbado en circunstancias de mi sentido y dices si yo pudiera llegar a la silla de Dios y hablaría con él y estoy seguro que me escucharía porque Dios dice al que a mí viene no me lo acuerda ¿verdad? y si iría aquí y me dijeran aquí está Dios o aquí o allá quizás no lo encontraría dice pero lo bueno de todo esto es que Dios conoce el camino ¿verdad? ¿tú crees en esta mañana que Dios conoce el camino? ¿no? ¿no? entonces voltea a Dios es la educación no necesitas andar de aquí para allá para acostarnos Dios mismo te está viendo es cuestión de que nosotros nos voltemos y nos vivimos porque Dios está sobre nosotros Amén hechos capítulo perdón ese ya le vimos pero les voy a invitar ahí en Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice aquí en Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice así así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan Amén esa es la gran la gran promesa de Dios esa es tu esperanza cuando tú aceptas a Dios que Dios volverá por segunda vez para cumplir su promesa a aquellos que le esperan tú esperas a Dios tú esperas a Cristo Jesús tú estudiaste la palabra de encontrarse a Jesús y lo aceptaste y lo esperas ahora porque si esa es tu esperanza y ese es tu tu mundo se puede decir tu mundo completo Dios va a cumplir su promesa contigo Amén Hebreos capítulo 5 versículo 9 dice así habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que lo creces quien es el autor de la salvación quien es el que creó la salvación Jesús y para quien lo creó no para las plantas no para los animales y creó la salvación porque sabía que el que estaba perdido era yo sabía que el que estaba perdido era yo y creó la salvación para que tú te salvas desde aquí mediante la fe en Cristo podemos alcanzar la salvación por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se hallan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos Hebreos 7.25 también podemos encontrar en la casa pueden buscar pueden ustedes buscar también en la parte de la Biblia en Judas 24 ahí pueden encontrar reciclos cuando nosotros nos entregamos a Dios Él evita que nosotros caigamos Él nos da el poder de mantenernos en el camino y esperar tener esa promesa en el corazón y esperar hasta en el tiempo de su vida Él te da el poder no es que de ti salga el poder sino que Él te da de su poder con la ayuda del Espíritu Santo para que salga victorioso dice la salvación es gratuita y es una bendición de Dios de Jehová es la salud y sobre su pueblo sea tu bendición dice Salmos 3.8 de Dios viene todo la obediencia que Dios requirió de Adán y Eva en el Edén Él quiere ver cumplida en el remanente de su pueblo los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús dice Apocalipsis 14.12 y aquí la paciencia de los santos lo que requirió Dios desde el principio de nuestros primeros padres en Adán y Eva es lo mismo que pide de nosotros que guardemos que tengamos la fe de Jesús y que tengamos los mandamientos presentes que no perdamos la esperanza que nos ha enseñado que no perdamos el conocimiento que existe en Dios que no perdamos el conocimiento de la salvación aún en nuestro mundo que no estemos en la forma en la forma en que vivimos hoy en día búsquenme ahí romanos 12.2 y alguien que me lea que vos hable por favor romanos para que comprobéis cual sea la buena de nuestro camino tan agradable y perfecto no te conformes por este mundo con lo que les he dicho yo creo que estamos de acuerdo que las cosas que ofrece el mundo de nuestro corazón de nuestro carácter las vanidades que existen hoy en día no son nada de eso y por qué conformarnos con nuestra vida por qué conformarnos con este mundo por qué estar de acuerdo de la forma en que se desarrollan las cosas por qué estar de acuerdo con eso por qué no no entregar nuestras vidas a quienes conocimos y que Él tome el control de las cosas que Él se desarrolla en nuestras vidas yo creo que esa es la única opción del ser humano si quiere que ser libre del pecado es dar la vida a Cristo hace unos tiempos unos días atrás creo que hablé del bautismo repasamos del bautismo y la mayoría de ustedes nos ha garantido y hablamos acerca del bautismo como es la única solución para que tú puedas ser salvo para que tú puedas ser libre de tus pecados cómo cómo es que también el ser humano hoy en día quiebra el compromiso que hace el pacto el pacto santo que hacemos que es el bautismo no te conformes con la vida que llevas ahora y quiero hacer la invitación nuevamente si tú quebraste el pacto si tú que estás aquí que somos hermanos y quebraste el pacto divino que es el bautismo que tuviste con Cristo si tú quebraste y olvidaste de esto es momento de renovar el pacto porque cuando venga Dios por segunda vez buscará a aquellos que retienen el pacto santo y a ellos los llevará yo desde ahí en una parte donde donde nosotros hemos entendido donde la hermana Elena de Guay dice que cuando nosotros o cuando nosotros quebramos el pacto públicamente de la misma manera que nosotros hicimos el pacto públicamente que se hizo Jesús y cuando nosotros lo quebramos públicamente es necesario renovar el pacto ¿qué quiere decir romper el pacto públicamente? cuando nosotros públicamente dejamos nuestros principios y nuestros valores cristianos cuando públicamente comenzamos un ejemplo comenzamos a trabajar un sábado o trabajamos seis sábados seguidos seis meses nos apartamos de Dios y desde hace diez años que hicimos un pacto con Dios de serle fiel a sus principios a sus mandamientos de seguirle fielmente no importando las importancias pero en el transcurso de esos diez años nosotros quebramos el pacto trabajamos los sábados compramos los sábados públicamente has quebrado el pacto con Dios y necesitas renovar tu pacto porque necesitas el perdón de los pecados ¿para qué se lo dice? para el perdón de los pecados una nueva vida ¿verdad? y recibir el Espíritu si tú ya quebraste el pacto no has recibido el perdón de los pecados y lo tienes y lo recibes en el Espíritu necesita renovar el pacto urgente para tener un entorno la palabra dice el que creyere y fuere bautizado este será salvo y el que no creyere será condenado y dices tú pero yo me lo alucicé desde hace diez años pero te alejaste un año seis meses haciendo tu propia voluntad promoviendo el pacto públicamente necesitas ser salvado porque necesitas la salvación necesitamos la salvación no puedes seguir así no la palabra en donde leyó nuestra hermana Consuelo dice no te conformes con la vida que llevas ahora renovar el pacto vuelve a Cristo Jesús porque en ningún otro hombre hay salvación más que en él recuerda que Dios conoce tu camino recuerda que Dios te mira Dios te conoce no escuches el corazón si conscientemente sabes que te has alejado de Dios y la conciencia dice yo me alejé de ti y el corazón dice pero está bien no te preocupes no escuches al corazón el corazón es perverso el corazón es mentiroso el corazón está lleno de maldad si el corazón te dice no le importa que no te bautices de nuevo no le importa sigue así estás bien la palabra de Dios dice no te conformes a este sitio no te conformes con este mundo no te conformes en sí con la vida que llevas mejor cree en lo que dice la palabra de Dios renova tus principios renova tus valores comienzan una nueva vida es mejor comenzar una nueva vida que tener una vida de dudas entienden eso es mejor empezar de nuevo que decir yo me lo dice hace mucho pero no sé si estoy sabio dice esto dice aquello y estás en duda constantemente tienes duda tienes el tiempo de empezar de nuevo con Cristo tenemos el tiempo que es para todos tenemos el tiempo mañana quizás sea tarde el corazón te puede decir ya lo pensé muy bien mejor lo hacemos mañana pasado mañana dentro de un mes dos, tres meses nadie nadie te puede garantizar el mañana es hoy eso es mi salvación yo quiero invitarte que tomes la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesucristo y en un medio de la tribulación tienes que estar consciente que Cristo Jesús mira tu camino así como dice todo yo tengo mis tribulaciones de todo y quisiera ir hasta la silla de Dios y exponear mi causa y si me dijeran aquí está Cristo en el este en el oeste en el sur en el norte quizás no lo verían pero yo sé que Cristo mira tu camino y me prueba dice Él y después de la prueba quedaré con vos Él expresa de esa manera en el capítulo 23 que dale tu vida a Cristo Jesús Jesús viene pronto y creímos ahí que Dios va a cumplir sus promesas aquellos que le esperan ¿verdad? la segunda medida vamos a terminar aquí yo quiero invitar que les pongas aquí vamos a cantar un canto y así oramos pero recuerda que necesitas renovarte con lo mismo necesitas cotizarte para ser santo esa es la invitación que creen y eso es la casa que se ha salido vuelve a ver Jesús con lo mismo con lo mismo con lo mismo con lo mismo Mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y acostarme humilde ante ti. ¡Oh, Señor, eres tu mayor canción! Amén. 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 Con esta oración, hermanos, que le entreguemos nuestros problemas a Dios. Amén. Que le entreguemos nuestra vida para que Dios transforme nuestros corazones. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Tú eres santo, Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso, es tu palabra. Amén. Yo no puedo encontrar salvación por algún otro medio si no eres tu sacrificio. Amén. Amén. Yo no puedo ser salvo de mis defectos, de mi mal carácter, de mis mal, de mis malos pensamientos, mis malos deseos. No puedo ser salvo de ellos. Amén. Así como es imposible cambiar de color, así como es imposible quitar, que esa pequeña bestia que menciona tu palabra, el jaguar pueda quitar las manchas de su pelaje, así es imposible que yo pueda hacer algo por uno. Amén. Es por eso que queremos rendir nuestras vidas delante de ti, porque el único que tiene poder, el único que crea, el único que destruye, el único que renueva en paz, es el estilo. Por eso queremos darte nuestras vidas, porque somos de manos. Queremos, anhelamos ser buenos, anhelamos ser, saliós victoriosos de nuestros malos actos. Tómanos las vidas, Padre, acepta, acéptanos y transformanos para tu gloria tronca. Así también que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, mis hermanos. Que en esta mañana escucharon la invitación de renovar el pacto consigo, que eso sea serio que la vida ha dedicado a nosotros. Y los que ya renovamos el pacto consigo, Padre, ayúdanos a retenerlo hasta el día que te vuelvas pronto. Danos las fuerzas, que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar, que tu Espíritu Santo nos enseñe el camino que debemos de tomar para poder tener presente nuestro pacto y nunca desmayar, Padre. Gracias por escucharnos y perdona nuestras malas palabras. Queremos seguir alabándote, queremos seguir estudiando de ti. Que ha de con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén.